Los Pumas sufrieron una dolorosa derrota frente a León, y para colmo su portero Alfredo Saldívar volvió a cometer un error, algo que ya se está convirtiendo en costumbre, y la afición se lo ha hecho saber de la peor manera. El Pollo propició un penal, y pese a que Ángel Mena lo falló, las redes se encendieron con mensajes en contra del arquero, luego que en los últimos cuatro partidos de los felinos ha cometido pifias que se reflejaron en el marcador. Sucedió con Tigres, Morelia y América. Los hinchas universitarios publicaron mensajes donde piden que sea relegado al banquillo y que salga del equipo, y otros más fuertes señalan que tienen el enemigo en casa.